Bueno, comentarle que el uniforme ha tenido una gran aceptación por parte de los padres de familia, por parte de los niños. Ahorita ya tenemos cubiertos prácticamente al 100% 35 municipios. Estamos trabajando todavía en los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Durango, Pueblo Nuevo. Este trabajo lo hemos ido haciendo más lentamente por cuestiones del universo de estudiantes que se maneja y obviamente en un proceso de verificación de tallas en primer lugar y luego ya la distribución. Y además hay otra razón por la lentitud que se da aquí en las grandes ciudades, porque la matrícula todavía se está moviendo ahorita en estos momentos. Por decirle un ejemplo, en Puanas de un día para otro hubo un movimiento de matrícula de alrededor de 50 alumnos. Entonces todo eso hace que tengamos que ir una segunda y hasta una tercera vez. Entonces ahorita lo que estamos haciendo nosotros es que a través de rutas que se fueron asignadas a diferentes secretarías del gobierno del estado o que se fueron asignadas, por ejemplo, en el caso Durango a las damas voluntarias del DIF estatal, pues está, reitero, verificando, entregando. Y en el caso de que tengamos problemas a través del propio coordinador de enlace que se tiene a través del representante de la Secretaría de Educación Pública, se reciben esas inquietudes y se atienden de manera directa en su escuela, en coordinación por supuesto con los propios maestros. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, es una pregunta bien interesante porque es bien importante que los padres de familia y los alumnos y los maestros no se nos desesperen. El proyecto pretendemos terminarlo más o menos para el día 15 de septiembre. Eso es lo que nosotros planteamos y planeamos desde un principio para poder tener cubierto prácticamente al 100% lo que es la educación básica, porque además hay que hacerlo así para dar la posibilidad de que cometamos el menor, pues, el menor número de problemas, que tengamos el menor número de problemas posible. Entonces ahí le pedimos mucho su comprensión a la gente, paciencia por supuesto, las vamos a atender de manera directa, es lo que estamos haciendo, pero además yo espero que para de aquí al día 15 de septiembre ya todos los niños y las niñas de educación básica puedan tener su uniforme. Ahora los detalles más...